Es Lucas Hernández esta mañana a las puertas del juzgado de Majadahonda. Él, en libertad con cargos desde el viernes, declara por las lesiones que presentaba su novia. Ella acude hoy en calidad de imputada también por presunta agresión. La magistrada decide en un juicio rápido a quién atribuye la agresión o si ha sido mutua. De momento, ambos tienen una orden de alejamiento que les impide acercarse a menos de 500 metros del otro. Desde el equipo de Lucas Hernández, de momento, prudencia y silencio. Desde el primer momento, las informaciones han sido contradictorias. Amelia, la novia del jugador, fue trasladada al hospital con lesiones leves, pero no presentó denuncia. Fue la propia justicia la que actuó de oficio. Mientras, Lucas, también con heridas menores, acusa a su novia de agredirle. En las próximas horas conoceremos la decisión final de la jueza.